Hermanos, les invito a que desde nuestras casas entonemos ahora el himno número 234, Alma bendice al Señor. La palabra de Dios dice, Bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Salmos 103.1 Jesús, Mercedes, este viviente y la memoria. He despertado con maíz de la hermosa, mundos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que a los cielos gobierna. Y te conduce paciente con una nuca de la hermosa. Te perdonó que todo vos delimbró, que su gracia es eterna. Alma bendice al Señor que tú pides la fe. Él te creó y esa luz que sostiene prevente. Pude pensar en todo france y dolor, tu destre es omnipotente. Alma bendice al Señor y a su amor infinito. Amén. A todo el pueblo de Dios a lo gano repito, Dios mi saldo, que todo mi finito, tú has por siempre que invito. Amén.